Música Saludos chicos, estamos un día más aquí y hoy toca hablar de Strongman Este sábado se inició la primera jornada de la Liga Nacional de Fuerza Y empezó a lo grande, empezó a lo grande ya con pocas sorpresas La verdad, por lo menos a lo que en el pódium podríamos hablar Y la verdad es que Roberto Rodríguez sigue imparable Vuelve este 2019 espectacular y con ansias de llevarse por cuarta vez el título de la Liga Nacional de Fuerza Fue el primero en tener tres veces este título y quiere ya la cuarta vez Juan Ferrer intentando quitarle esta hegemonía a Roberto Rodríguez Quitarle el título de campeón de España de Strongman Y bueno ya digo, creo que será emocionante Pero Roberto por ahora sigue un paso por delante Veremos si Juan a medida que vayan pasando las jornadas puede recuperarle Y por qué no, alguno de los otros competidores Lo primero que diremos, pues es que una lástima que Christian ya hizo un vídeo en Instagram Una InstaStory Ya lo comentó que este año probablemente no podría competir en Strongman También en la entrevista que le hicimos ya lo comentó también Que este año en Strongman no estaba mucho por el Strongman Por lo tanto una lástima que nos perdamos a Christian Y luego por otra parte David Mesa que directamente el año pasado ya solo participó en la mitad En dos de las cuatro jornadas Pues este año directamente ya ha cedido su plaza Por lo que no lo vamos a ver Otro que tampoco veremos es Ivana y John Que también tenía plaza Tampoco lo vamos a ver Sean por ahora apartados Supongo que temas, pues muchas veces temas laborales Que no les permite compaginar pues esas jornadas O esos campeonatos, ¿no? Con el trabajo Una lástima por esta parte Por otra hemos visto las nuevas incorporaciones de este año Que también vienen muy pero que muy fuerte Y veremos cómo se van adaptando poco a poco A esta Liga Nacional de Fuerza Que este año es un poco más fuerte ¿Vale? Eso también es bueno Cada año van subiendo un poquito el listón Porque cada vez hay más atletas y más fuertes Por lo tanto van subiendo las pruebas Y este año pues ya en la primera jornada Ya se ha notado esta subida de peso En estas pruebas Y pruebas también nuevas Que la verdad pues hace que sea Aún un deporte más espectacular Bueno, vamos a ver un poquito el resumen De lo que fue esta primera Liga Nacional de Fuerza Esta primera jornada de la Liga La primera prueba era un arrastre de neumático El atleta arrastrará sentado con ayuda de una cuerda Un neumático de 170 kilos A lo largo de 20 metros En un tiempo inferior a 90 segundos Pues bueno, parece una prueba fácil Pero arrastrar un neumático Que está totalmente plano en el suelo Arrastrarlo con una cuerda Pues la verdad es que se hace Se hace difícil Y a los atletas les costó bastante Y les mermó a muchos de ellos Para las pruebas que venían después O sea que era una prueba Que para decirlo así Ya te metía un poquito de De cansancio encima Que luego te hacía Pues en las otras pruebas No ir tan, 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 tan bien Ya digo, una prueba Arrastre de neumático Una prueba muy guapa Muy, muy guapa Porque ya digo Es distinta, ¿no? Muchas veces Simplemente dar volteo neumático No, no, arrastra el neumático Con un par Siguiente Ruleta rusa de cilindro Los ocho atletas irán levantando Uno a uno un cilindro Al que se le irá aumentando de peso En cada ronda Estas pruebas son guapísimas Los atletas que no puedan Con un peso determinado Quedarán eliminados Manteniéndose Los que vayan superando cada marca El cilindro pesará inicialmente 100 kilos E irá aumentando De 10 en 10 kilos Hasta que ninguno Pueda elevar La máxima marca Bueno Pues vamos a decir Que la primera prueba Me he olvidado de decir El arrastre de neumático Cómo fue Quién la ganó Pues bueno La ganó Roberto Rodríguez Se impuso con un tiempo De 53,90 segundos Segundo quedó Cristian Pérez Con un tiempo de 1,11 Y luego tercero ya Juan Ferrer Con 1,22 Por lo tanto Roberto sumaba 12 puntos Cristian 10 Y Juan Ferrer 8 A partir de aquí Vamos bajando Los otros atletas No pudieron terminar la prueba Hicieron metros Pero no terminaron la prueba Y en esta segunda prueba Ruleta rusa de cilindro La verdad es que a mí Estas pruebas me gustan muchísimo Porque vemos al atleta Meten 100 kilos Todos Lo intentan todos Luego 110 120 130 140 Pues bueno Vamos a ver Que volvió a ganar la prueba Roberto Rodríguez Con 140 Se quedó segundo Juan Ferrer Con 130 kilos 10 puntitos para él Luego hubo un triple empate Entre Cristian Pérez Luis Fernández Y Daniel Miguel Con 120 kilos O sea que la verdad En esta prueba Ya vemos 140 Roberto Rodríguez Realmente se quedó con 140 No sabemos si hubiese podido sacar 150 Porque al final Con 10 kilos más Sobre Juan Ferrer Ya ganaba Por lo tanto No le hace falta Poner 150 kilos Pero espectacular Roberto Que ya se llevaba Dos de las cinco pruebas Ya encaraba muchísimo Esta primera jornada En este caso Juan Ferrer Con esta segunda prueba Sumaba 18 puntos Roberto Rodríguez 24 Juan Ferrer 18 puntos Y Cristian Perseguidor De Juan Ferrer 17 puntos O sea que estaban Allí Allí Por ese segundo Y tercer puesto Vamos a la tercera prueba Sentadilla Repeticiones Y a mi esta me encanta Se ha puesto ahora Mucho de moda en Strongman Lo vimos en la WSM De este año Sentadilla Los atletas Efectuarán Tres repeticiones Del ejercicio Sentadilla Con una barra De 200 kilos Posteriormente Se aumentará Al 220 Y hará que realizar Otras tres repeticiones Luego 240 Otras tres repeticiones Y 260 kilos Otras tres más Todo en un tiempo Inferior A 90 segundos O sea que Básicamente 200 kilos Entadilla Tres repes 220 Tres repes 240 Tres repes Y finalmente 260 Tres repeticiones Más Pues bueno ¿Quién se llevó otra vez Esta prueba? Pues se la volvió a llevar Roberto Rodríguez Que hizo un 3-3-1 Bueno básicamente Ahora explicaremos Este 1 final Porque solo le hacía falta Una más que sus rivales ¿Vale? Saliendo como Saliendo el último Porque había ganado La prueba anterior Pues le valió esto Juan Ferrer ¿Cómo quedó a ver cómo quedó Segundo Hizo 3 con 200 Tres con 220 Cristian Pérez Que solo pudo hacer Una primera repetición Con 200 kilos Perdió muchísimas opciones Porque solo sacó 5 puntos Y Juan le sumó 5 puntos más Por lo tanto ya le sacaba 6 puntos Seguimos en la cuarta prueba Paseo de granjero a distancia Habrá que recorrer La mayor distancia posible Con dos bombonas De 140 kilos Una en cada mano En un tiempo inferior A 90 segundos O sea El máximo De recorrido ¿Quién se llevó la prueba? Pues si Roberto volvió a repetir Pensando que volvía a salir último ¿Qué hizo? Un poquito más Que Juan Ferrer Juan Ferrer hizo 20 metros Clavados Que le valieron Para quedar Segunda mejor marca Roberto hizo 22 con 27 metros 12 puntitos para él Tercero quedó José Barcelona Con 12 con 68 metros 8 puntitos Luis Fernández cuarto Con 11,60 metros 7 puntos Y Cristian Pérez De aquí sí que ya Se quedó muy 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 apartado ya De Juan Ferrer Sacó 5,96 metros 6 puntos Y lo que le pasaba Es que veía Como sus rivales Luis Fernández Daniel Miguel Se le acercaban Peligrosamente Y le podían quitar Esa tercera plaza Roberto ya se había asegurado Con esta cuarta prueba A la primera plaza A no ser que hubiese sacado Cero puntos en la última Y Juan Ferrer hubiese sacado 12 puntos Era casi imposible Tenía 48 puntos Roberto Rodríguez Juan Ferrer sumaba 38 puntos Por lo tanto A no ser que Roberto Hubiese quedado último Si hubiese lesionado Que esperemos que haya Este año haya Las menos lesiones posibles O no haya ninguna Pues la verdad Es que se antojaba Bastante difícil Que Juan Ferrer Pudiese recuperar Estos puntos A Roberto Y ya en la quinta prueba Última Elevación de piedra Habrá que elevar Una tarima De 1,50 metros Una altura bastante alta 1,50 metros Dos veces una bola De 130 kilos Dos veces una bola De 140 kilos Y dos veces una bola De 150 kilos En un tiempo inferior A 90 segundos Pues bueno ¿Quién se llevó esta prueba? Otra vez Roberto Rodríguez Hizo pleno En las 5 pruebas Un total de 60 puntos 53,91 segundos Tardó en hacer Estas repeticiones Segundo quedó Juan Ferrer Con 1 minuto 17 segundos Que le valieron En la segunda posición 10 puntos Tercero quedó Cristian Pérez Para asegurarse Esta tercera plaza 8 puntitos sacó Hizo 2,2,1 Y ya Cuarto, quinto Y sexto En esta prueba Que quedaron empatados Luis Fernández Daniel Miguel Y José Barcelona Estos 3 contrincantes Que aparte En esta prueba Quedaron empatados 6 puntos También Ramón Estrujo Que también hizo 2,2,0 6 puntos también Al final La puntuación ¿Cuál fue? Pues Roberto Rodríguez Lo hemos dicho 60 puntos Se llevó todas las pruebas Las 5 pruebas Juan Ferrer 48 puntos Segundo Subcampeón De esta primera Liga Nacional De Fuerza Primera jornada De la Liga Nacional De Fuerza Con un total De 48 puntos Cristian Pérez Consiguió este tercer Puesto con las bolas 36 puntos Cuarto Luis Fernández 33 puntos Quinto Daniel Miguel Empatado Con 33 puntos También Sexto José Barcelona Con 25 puntos Daniel Castaño Con 20 puntos Y Ramón Estrugo Y Ramón Estrugo Con 18 puntos Pues bueno Empieza esta Liga Nacional De Fuerza Esta primera jornada Ya vemos que Roberto No quiere No quiere que le quiten El título Quiere revalidarlo Por lo tanto Veremos si Juan Ferrer Puede también entrar Diremos también Pues que a veces Esto de quedar Primero o segundo Te sirve muchísimo Para poder controlar Y a lo mejor Si en alguna de las pruebas Juan hubiese conseguido Quitarle Esa victoria Roberto Rodríguez Pues hubiese podido Hacer algo Pero por ahora Parece que no Roberto está inmenso Sigue pletórico Sigue espectacular Y parece que no va a dejar Que sus rivales Le puedan quitar La corona de campeón De España De Strongman De la Liga Nacional De Fuerza Por lo tanto Ya digo Primera jornada Aún faltan Tres jornadas más Queda muchísimo Muchísima Liga Queda muchísima Liga Aquí pueden pasar Muchas cosas Con esto chicos No me enrollo más Como siempre Agradecer vuestro apoyo Al canal Un pulgar arriba Se agradece Y si queréis chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chau